Tengo una morena Ven, 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 morena, ven, ven, óyeme morena Ven, 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 te quiero, ven, 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 mi fiesta Ven, 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 morena, ven, ven, óyeme morena Ven, 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 te quiero, ven, ven, ven Cuando estoy con ella me siento orgulloso Y es que con su cuerpo yo me vuelvo loco Con su cara bella y su caminar Y con sus caderas yo me pongo a temblar Bang, 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 morena, bang, bang, bang Bang, 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 te quiero, bang, bang Yubi, come on Bang, 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 morena, bang, bang Yubi, come on Bang, 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 te quiero, bang, bang, yubi Yubi, come on, let me rock your piece till the break is gone You got me going crazy and you got me going wild The way you really like it, precious Now let's pop them awake and we can end my back The way you shake it, baby, I can see you're a threat I know you're gonna like it and I want you on my team So all the ladies in the house, let me hear you scream Cuando estoy con ella, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Cuando estoy con ella, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Me gusta, todo lo que tiene ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si la tengo tan cerca, se me hace agüita la boca Y que rico, que sabroso, y que rico Me gusta, todo lo que tiene ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si yo la tengo cerca, me gusta Se me hace agüita la boca Cuando ella me mira, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Cuando ella me mira, estoy nervioso Y es que mi morena, me pone loco Me gusta, todo lo que tiene ella, me gusta Ese lindo cuerpecito, me gusta Con su carita tan tierna, me gusta Ella me pone loquito, me gusta Con su figurita bella, me gusta Ella siempre me provoca, me gusta Y si yo la tengo cerca, me gusta Oye, bebé, ven para acá Cosa linda, cosa nena Yes Vámonos pa'l monte Opa, caramba Hombre